En la previa de la gran final de Bailando 2018, Sophie Morandi y Julián Serrano dieron un emotivo mensaje y destacaron la importancia de sus respectivas familias para poder cumplir sus sueños. Luchen por lo que les gusta. Es importantísimo que las familias apoyen a sus hijos, aunque sea en lo más mínimo, comentó Sophie en la previa del show. Acompañada por Julián Serrano y su familia, la youtuber agregó, es importante que le pregunten qué quieren hacer, que estén ahí, qué les gusta, qué les apasiona. Leer más, Sophie Morandi y Julián Serrano vs. Jimena Barón y Mauro C.A.I.A. Z.Z.A. Estos son los cuatro ritmos de la gran final del Bailando 2018 fue en ese momento en que recordó el apoyo que tuvo de sus seres queridos y se emocionó. Si uno no cree en ellos, ellos no van a creer por sí solos. Eso, fue lo que tuve y por eso voy a estar agradecida al 100% y yo les debo todo a ellos, concluyó. Sophie Morandi y Julián Serrano lucharán en la pista para llevarse el título que ostenta Flor Vigna. Punto. Enfrente estará la carismática y aguerrida Jimena Barón y su pareja Mauro Cayacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!